¿Te has preguntado qué tipo de estrategias pueden salvar tu negocio de la quiebra? Hoy platiqué con David Dávila que es parte de la empresa Action Coach y lo que nos recomienda es lo siguiente. Punto número 2. Evalúa de tu negocio qué sí debes mantener y cuáles cosas ya no se pueden mantener con la crisis actual. El tercer punto o recomendación es incrementar el marketing para que tus ventas y tu flujo de efectivo puedan tener un aumento. Número 4. Como empresario no pierdas tus rituales diarios. Báñate, párate a una hora exacta y haz otras actividades que puedan motivarte. El punto número 5 de la recomendación es hacer un plan trimestral. No hacerlo de 1, 2 o 5 años sino acortar los tiempos por los cambios que se están viviendo en la actualidad. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.